Y se trata de Lilian Saba y Marcelo Ciovi, ellos son dos músicos de amplia trayectoria en la música popular argentina de raíz solclórica. La verdad que es un placer contar con su presencia, bienvenidos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, cuéntenos, han venido invitados una vez más por la Universidad Nacional de Río Cuarto en un ciclo que se llama Puentes de Encuentro, ¿no es cierto? Puentes de Arte y Encuentro. De Arte y Encuentro. Sí, está un poco asociada a la universidad, a la gente del Conservatorio Provincial. De música Juliana Aguirre, de nuestra ciudad. Así que para nosotros volver a Río Cuarto siempre es hermoso. Hace más de 20 años que yo vengo a dar cursos, recitales. Estoy muy ligada a la gente del Conservatorio, a la familia Jusber y un querido amigo Jorge que siempre también nos recibe en su casa y hemos hecho muchísimos recitales juntos. Y bueno, muy contenta de estar. También he tocado varias veces para la universidad en algunos recitales. Quienes hemos tenido oportunidad de verte en algún escenario de Río Cuarto, la verdad que conocemos de tu música, de tu trayectoria, de la relevancia que tiene. A Marcelo lo conocemos un poquito menos, así que le vamos a pedir que nos cuente. Marcelo, sos vientista. Yo soy vientista. Somos compañeros de la vida, le contamos a la gente también, además de hacer música juntos, Lilian Saba es pianista, regladora y Marcelo es vientista. Vientista y docente. Docentes de intensa trayectoria los dos, ¿no? Sí, sí. Una labor cotidiana. Docente en conservatorios y en la Universidad de San Martín también. Los dos están en este momento, nos contaban fuera de cámara, que están haciendo viajecitos. Si bien ambos son de Buenos Aires, de la provincia, por cuestiones laborales van y vienen a Capital. Sí, sí, nuestro lugar de residencia hace 32 años es la Capital Federal, pero ahora estamos como volviendo, integrándonos de nuevo a nuestros lugares de origen y trabajando un poco en los dos lados y viviendo, ¿no? Porque las raíces tiran. Y como vos decías, la inspiración para la composición demanda de cierta tranquilidad, de silencio, de conexión con el espacio, con el entorno. Quizás porque somos los dos de pueblos del interior, como se le llama el interior. Entonces, bueno, siempre nos tiran los lugares así, espacios para componer, para arreglar música, para preparar las grabaciones. Y es como un momento de, quizás, de la vida de retiro también de algunas actividades que las podemos hacer desde nuestros pueblos. Y bueno, hay mucha actividad que se hace desde Buenos Aires. Marcelo, con respecto al ensamble que van a brindar hoy en el Conservatorio de Música Juliana Aguirre, ¿en qué va a consistir? Son un curso que tienen preparado Lilian, que es para todos los instrumentistas, piano, guitarra, percusión, vientos, cuerdas, también cuerdas, violín, cello, todo. Y son temas que se van a trabajar arreglados por Lilian, que ella los arregló y los ensaya con los alumnos que participen en el curso. Para que el común de la gente entienda, ¿qué significa arreglar un tema? Tiene que emerger la docente, con un lenguaje sencillo, ¿no? Para que lo entendamos. Un músico alguna vez dijo que arreglar un tema es como dar una opinión sobre el tema. Y está muy bien eso, porque, digamos, hay temas que son míos que, bueno, digamos, es más fácil dar una opinión sobre mi tema o directamente es como muy subjetivo todo. Pero en otros momentos tomo clásicos del folclore y, bueno, doy una mirada distinta, digamos. No es que uno arregla el tema. El tema ya es lindo y arreglado y ya está. Pero, digamos, uno le da un contexto. Es como dar una opinión. Entonces arma un paisaje con respecto a ese tema. Yo siempre digo que el trabajo del arreglador en el papel sería como el de algún arquitecto en los planos. Uno hace toda la arquitectura en el papel. Pero después hay que dar vida a esa arquitectura musical. Y entonces, bueno, para eso yo ya mandé los planos acá, las partituras. Que los chicos ya, la gente, porque hay adultos mayores y hay jóvenes, han estudiado en estos días lo que yo he mandado. Pero vamos a dar juntos vida a esa información, haciendo práctica de ensamble, escuchando. Por eso, ahí mismo yo voy a dar señales que no son las que, digamos, doy algunas indicaciones que no están en el papel y que, bueno, hacen a la música. Hay muchas cosas en la música que no todo está detallado. Pero, bueno, y ahí le damos, yo siempre digo que... Rienda suelta a la creatividad, a la imaginación. Las notas en un pentagrama son como pájaros en una jaula. Uno después tiene que darle vida y darle vuelo a eso. Qué bueno esto que decís, ¿eh? Que eso es mucho más que eso. La música es mucho más que lo que está escrito. Claro, ya lo creo. A eso vinimos y esperemos que mañana también algo de eso podamos mostrar en el recital que vamos a dar con la gente. Le contamos a la gente que Lilian junto a Marcelo van a brindar un recital mañana en la noche en el Teatro Municipal. Será a las 21. Una, ellos van a brindar, en parte, lo que se trata, el primer trabajo discográfico denominado Sol y Luna. ¿Qué contiene este trabajo? Sí, bueno, este es un trabajo que hicimos con Lilian en el 2014. Es un trabajo muy lindo porque contamos con muchísimos amigos en esta grabación. Bueno, un gran músico de Río Cuarto, Jorge Jusperi, grabamos un tema de él. Grabamos con Juan Falú, con Liliana Herrero, con, bueno, Roberto Calvo, el grupo Cuarto Elemento. Facundo Guevara, Rubén Lobo, muchísimos invitados. Y es un trabajo que nos tienen así muy contentos por el resultado que ha tenido. Y hay temas en dúo y temas compartidos con los músicos que nombré. Y por ahí se me escapó alguno. Con algo de eso nos van a deleitar hoy en el programa, ¿no? Sí, 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 sí. Así que... Sí, digamos que un disco es como dejar un testimonio, ¿no? Es una... Para nosotros es como una foto que uno deja, ¿no? De un momento dado, una toma. Por eso se le llama toma. Claro, claro. Y bueno, cada recital en vivo es como... La música se hace en el presente. Van a ser otras alternativas sobre esos mismos temas o sobre otros temas. Y es compartir con la gente el momento, la música. Y también tenemos muchas ganas de poder mostrar algo, algo de lo que hagamos con el ensamble de músicos. Claro, sí. Va a ser toda una sorpresa. Yo creo que eso... Y un desafío. Sí, para mí también, porque no sé... Pero bueno... Y para los que participen de la capacitación, ¿hay mucha gente anotada ya hasta el momento? Y me han dicho que sí, que hay muchos. Como 30 o 40 personas. Bueno, no es para desperdiciar la presencia de ustedes aquí en Río Cuarto. Sí, así que estoy muy contenta con eso. Y ya estas experiencias yo las he tenido acá alguna vez en el conservatorio. Las hemos hecho más internamente. Y también en el encuentro de músicos de Rosario, que se hace todos los años. Estos materiales también yo los he desarrollado en la Escuela de Música Popular, donde he estado, en Avellaneda, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y en el Conservatorio Manuel de Falla, muchos años. Y bueno, y en el encuentro de músicos de Rosario, que hace 14 años que se hace, todos los años me han convocado para hacer distintos talleres, pero en especial el de ensamble. Y esto que estoy haciendo ahora en Río Cuarto, es un poco la muestra de lo que se hace en Rosario todos los años. Bueno, la verdad que es un placer contar con la presencia de ustedes. Los invitamos a quedarse hasta el final de nuestro programa. Con mucho gusto, muchas gracias. Y a ustedes, bueno, vamos a marcar una pausita, ¿no? Lo vamos a hacer con muy buena música. Lilian Saba y Marcelo ya están listos para deleitarnos con un primer tema en pantalla libre. Se trata de Esquina Vallese, es un tema de Lilian Saba. Los escuchamos, marcamos una pausa y ya regresamos. Los escuchamos, marcamos una pausa y ya regresamos. Los escuchamos, marcamos una pausa. Los escuchamos, marcamos una pausa y ya regresamos. 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 Los escuchamos, marcamos una pausa y ya regresamos.